Y así es como en este verano, cada semana se realizan diferentes ferias y ahora tocó la feria de las mermeladas. Y como en los cuentos, para tomar un té y unas pastas con mermeladas, es importante también tener una linda decoración. Y en el fondo, el Museo Nacional. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.